Muy bien, preparada, lista, ya a reconocer famosos, a ver. Ay, sí, este, ay, espera. Ay, la pucha, espera. Vamos, que podés. La Caribel Medina. Caribel Medina. Sí, no, no, chicos. Adrián Weich. Muy bien. Adrián, no, para. Tico Julián. Tico Weich, con Weich alcanzó. No, no sé. Acaba de fallecer. Ay, no, no sé, no sé. El Maestro. No, no sé. ¿No? No. Lalo Mir. Sí, Dora la Exploradora. Ahí va. Muy bien. Este es Madison. Muy bien. Ay, Dios, con los nombres soy de terror. Ay, Dios. Siguiente, la Germán Krauss. ¿Y este? Sí, sé quién es, pero no me sale el nombre, chicos. Con tu caster, bonita. No, no sé, no sé, no sé. No, no me salen los nombres. Patricia Carán. No, no sé. Pablo Lescano, ¿se bloqueó? Tiempo. Lara Berrasconi, ¿eh? No, Barreslo. A ver. Bloqueo. No, no, no. Bloqueo. Bueno, vino el bloqueo. A ver si viene. No hay forma, no hay forma. No, a ver si viene. Y es así, no pasa nada. ¿Se bloqueó el nombre? No, no, no. No, Machi, ¿a cuántas fueron? Uno. ¡No! Bueno, ya está. Para, a Wade, que le digite otro nombre. Adrian Wade. Es el hermano. A ver si tiene puntos. ¡Suscríbete al canal!